Nos han enviado este vídeo de la vigésima primera vuelta Vos Pirineo 2023, que organiza Román Arriga Zabalaga. Hacen un recorrido que dura 5 días de 250 kilómetros diarios, con base en Viella y en Formigal, por ambos lados del Pirineo, para motos anteriores a 1950. Hay que destacar a Fausto, un asiduo participante al evento, que no se pierde una, con su fiel Impala y su bien llevado 83 años. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.